Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos. Bueno, antes de nada, buenas tardes. En el agradecimiento por haber sido invitado a este foro. Yo soy un migrante muy curioso, en el sentido de que mis raíces, las comunidades están en los autos de la historia, es un poco, muy, mucha historia, es el que no me partice. Sí, nací en la Ciudad de México y soy el producto de una generación que Carlos Municipales denominó y denomina los gringos nacidos en México. O sea, yo crecí apasionado por la cultura clínica, viendo a Superman, viendo a Batman, viendo también a Tom Sawyer. O sea, fue una cuestión donde mi identificación en esos años iniciales era la cultura no publicada. Al grado tal, yo recuerdo que en la secundaria, a la novia le teníamos que decir, ¡Ay, no hay mamacita! Porque si le decía, te amo, ya estábamos fuera de comunicación. Yo llegué a Estados Unidos por dos semanas de vacaciones. Nunca vine con la intención de quedarme en este país. Vine por aventura. Me invitaron de Chicago, unos familiares, unos primos. Y empiezan a suceder una serie de cosas. Para comenzar, yo estaba recibiendo música, yo era rockero, en la suerte de mí. Y me voy a chicar porque quiero comprar una guitarra eléctrica, ver un concierto de rock, y tener un apasionado romance con una guitarra de emoción. Que es sincero. Sí, sincero. Puse varias cosas. Entre ellas, descubrí realmente mi vocación, mi visión en la misma actividad, las artes clásicas. Me toman muchas experiencias. De pronto me estoy quedando en el país. En primera, para lograr comprar esta guitarra. Los primos me acuerdo que me dicen, no quieres trabajar, yo no tengo papeles. No hay que pedir papeles. No quieres trabajar, amor. O sea, hay que comer, cariño, al dolor, al dolor. Porque me di cuenta que podía comprarme esa guitarra que yo comisionaba. Y eventualmente, curiosamente, mi padre me dice, ¿por qué no te quedas estudiar inglés? Que a tu madre, cuando regreses, el idioma te va a servir. Eventualmente, en otra carta, me dicen, bueno, no has pensado que habrá que estudiar en inglés. Entonces, empiezo a investigar. Y sí, de hecho, me entro al Observatorio Americano de Música, en el centro de Chicago. Comienzo esta trayectoria, donde de pronto me doy cuenta de las limitaciones en la música. Me doy cuenta de que es un guitarra, me doy cuenta de que no tengo la vida natural para la música, ya me doy cuenta de que soy un desentorado de primero. Y al final de cuentas, llegó a la conclusión que el hijo voy a volver, por decir, Carlos Santana, un canzapa. Pero en ese transcurso, un amigo mío, hijo de uno de los grandes músicos, de México, que es un idioma romero, un idioma romero, ellos fundaron el trío dosis de la vela. Y me dice, a nuestra familia, que es muy amplia, somos escritores, somos poetas, somos sectores, etc. Y en realidad, nosotros hablamos, y vemos lo que haces, los garabatos, y lo que escribes, o sea, mucho, o sea, es razonable. Suceden muchas cosas, y después de un instituto de arte de Chicago, empiezo a desarrollar mi carrera plástica, de largo plazo, porque no tenía ninguna credencial, de acuerdo que les dije, oye, yo fui en Panamán, ah, sí, muy bien, podemos validar, validar tus materias, no, especialmente las figuradas académicas, los alumnos decían, los caposados, los alumnos de la educación, y me decía, este, este, este señor, esta persona, todas las académicas, digo, pero esto no es una misión, 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 lo que tienes que hacer, es crear un portafolio, ah, yo te voy a comprar uno, me dicen, no, si creas un portafolio artístico, de los alumnos, etc., pero ¿por qué no tomas clases, aquí, sin estar en el programa oficial, y empiezas a construir, o a formar ese portafolio, para poderte, eh, pues, ser remitido a tu escuela, y tal, sucede toda una infinidad de cosas, y dentro de eso, lo que me apasiona mucho, es ir a la parria de Pilsen, que se considera, a la parria de Los Ángeles, y ver, los murales que estaban haciendo, a los que están, en eso me inspiro, en eso se ha ido en el mural, con algunos de ellos, este, y me, reafirmo, una cosa muy interesante, o sea, de estar viniendo, como gringo, nacido en México, pues, como que realmente, lo que a mí me apasiona, es un mexicano, que estoy orgulloso, en la cultura, que empiezo a ver, a conocer toda esa historia, de 30 siglos, todo, todo ese fundamento, lo que existe, en este maravilloso país, y me empiezo a conectar, y empezar a hablar, sobre lo que es, el sistema mexicano, en el sistema mexicano, y va a ser por todas, las causas, también, la de platos, la de su sábado, fui en serio, trabajé en fármicas, todo, con el afán, de poder, crear, una circunstancia, como decía, en mi caso, no era la realidad, yo soy mexicano, yo quiero dólares, yo les quería, para aprender, y hacer algo, con ese plan, es que, me empiezo a ir, a llevar a la idea, que si es inclusive ilegal, si es inclusive ilegal, no, es como lo que la única manera, de poder solucionar, en este país, primeramente, hablan de un país, que yo tenía, que aprender, y nadar en inglés, empezando en el barrio, de mis paisanos, y me voy a vivir, como un gringo, para que no se hagan, decir más que, buenos días, para poder, en el control del idioma, comienza, toda esta, toda esta trayectoria, de descubrimientos, de empezar a reconocer, mi comunidad, no solamente, en Chicago, sino por la Italia, o en Latinoamérica, en Chicago, en la comunidad de Argentina, en la ciudad de Uruguay, etc., hasta que, eventualmente, este viaje, me lleva, a ver varias obras, y en un momento dado, me quiero organizar, conmigo, porque yo me quiero, en Europa, con su sueño, con su sueño, con su sueño, con su sueño, pero su sueño, algo muy interesante, bueno, sucedieron dos cosas, porque el primer año, en 1968, en Europa, en Europa, y en frente, de otras cosas, y la segunda, que es una demomarca, es el terremoto, del 85, porque con ese terremoto, ese dinero, que yo había ahorrado, para poder organizar, en México, y así, y llevarme ese tema, porque, se lo tengo que mandar, a mi familia, que ellos, se apoyaran, y eso me llevo, aquí, a California, y me doy cuenta, de que estoy, en un lugar preciso, porque empiezo, de nuevo, a trabajar, en murales, y me descubro, como muralista, con una técnica, que es la técnica, de usar, con los años, con esa técnica, de la ciudad, la cual, he estado, desarrollando, ya por más de, hace prácticamente, son 20 años, en primer lugar, lo hice en el 87, y en primer lugar, se refan, con esa técnica, y la razón, por la cual, continúa, siendo, dos mil duradas, que me quedé, en Chicago, de esa parte, la segunda, es porque, aparte, de la permanencia, en material, porque es, hablando, lo que decía Mario, es obra tocable, a mí me encanta, que la gente, de los años, que se conecten, las texturas, se conecten, con ello, y de alguna manera, también, reconocí, en un modo, ese arte, precioso, porque vi, en iglesias, los murales, de los grandes maestros, hay algunos mosaicos, maravillosos, de varias partes, de Diego Rivera, de los que están, en la universidad, de la forma, en el campo, en el campo, entonces, empiezo, ya conectar, y empiezo, a determinar, que yo, lo que quiero hacer, es promover, y, y, poder, este, establecer, de una manera, sólida, la presencia, de nuestra cultura, mexicana, aquí en México, y empezar, a luchar contra, ese, esa negación, de ser mexicano, de alguna manera, que existe, en el país, en el día de pronto, todas nuestras hijas, se llaman Jennifer, o Patsy, o Johnny, como ella no es, Anastasio, ni Matilde, o sea, en esa cuestión, de ser, ¿quiénes somos? como, como mexicanos, y en esa lucha, y de repente, de ser artista, de pronto, me veo, tomando las riendas, del Distrito Popular Mexicano, aquí en Los Ángeles, está por desaparecer, este, curiosamente, en la Plaza Obrera, después de 25 años, o sea, de pronto, de lo que está sucediendo, ¿no? Necesitamos, reprimar socialmente, cuando mencionábamos, de la organización, para mí, lo que se me hizo, más importante, es reprimar a México, o sea, admiro, a las nuestras culturas, admiro, a los demás países, pero pienso, que ahorita, más que nada, es cuando necesitamos, preocuparnos, en el caso, de lo mexicano, promover mi cultura mexicana, y a las nuevas generaciones, hacerles entender, que deben estar, lo que les sucede, porque estamos perdiendo, en ese momento, así que mi papel, de ser ese, igual le puedo seguir, por la otra hora, pero le pongo, le pongo.